Está Roberto con nosotros, Roberto Barrera, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches Silvia, ¿cómo estás? Qué linda jornada que hemos tenido, Roberto, ¿no? Sí, la verdad, un día maravilloso. Sí, sí, y hay que verlo con los ojos con lo que los ve usted todos los días, ¿no? Usted siempre tiene una mirada positiva para todas estas cosas, más allá de todo lo negativo que estamos viviendo, ¿no? Sí, es verdad, los problemas que nos aquejan a los argentinos y al ser humano son a diario, pero algunos son llevaderos, otros hay que cargarlos con la mochila y poderlos sobrellevar, ¿no es cierto?, con la ayuda de Dios. Claro que sí, y algunos con la ayuda de las personas, como en este caso, ¿no? En este caso, nosotros que nos dedicamos a la parte solidaria de nuestro grupo que tenemos. Estrellas Solidarias. Estrellas Solidarias General Ramírez. Estamos abocados a una actividad, una actividad que surgió en aquellos tiempos del 2012 y, bueno, ahora toca la campaña, hemos hecho otras campañas para la Escuela 101 de la localidad de Nogoyá, la República Entre Ríos. Después hicimos otra campaña para la Escuela Alborada y ahora nos toca una campaña para... Feliciano. Feliciano. Para Feliciano, para colaborar con el pedido del Padre Ramón también, ¿no? Exacto, sí, yo estuve comunicado con el Padre Ramón, no está pasando bien con un problemita de salud, pero ya solucionable y, bueno, nos contó las necesidades que hay en el pueblo. Ellos fueron azotados con inundación, un poco de piedra, vientos, voladuras de techo. Y es un pueblo de 17.000 habitantes, a 90 kilómetros de La Paz. Y, bueno, las necesidades son muchas. Allá no hay empresa, el trabajo es poco, las necesidades son... Son muchísimas. Muchísimas. Usted sabe que este fin de semana fue una campaña para allá de pequeños pasos, grandes logros, junto a los chicos del Grupo Peña Solidaria también. Exacto, sí. Ajá, llevaron donaciones. Todavía debemos la nota con ellos porque, bueno, quedamos que esta semana nos iban a venir a contar cómo les fue, las cosas que entregaron, para mostrarle a la gente que se quede tranquilo, ¿no? Que todo fue a destino, como tiene que ser. Pero desde Estrella Solidaria se emprende una nueva que va a durar un mes, Roberto, ¿no? Un mes, hasta el 14 de septiembre. Bárbaro, porque las cosas se acaban. Sí, se terminan. Los alimentos se le van a terminar en algún momento. Alguien que todavía quizás no tuvo tiempo de buscar ropa, que tiene en la casa, un calzado para niños. Bueno, la ropa para los chicos es lo más... Es fundamental. Sí, para los chiquitos. Y, bueno, ahora estamos pidiendo, de acuerdo a lo que me dijo el padre Ramón, me dijo de alimentos no perecederos, calzado, material didáctico para las escuelas. Para las escuelas. Libros, abrigos. Útiles escolares. Útiles escolares. Y, bueno, todo aquello que en la casa a veces ocupo un lugarcito. Y que no lo están utilizando. Y no se está utilizando. En buenas condiciones, por supuesto. Sí, sí, en buenas condiciones. Siempre en buenas condiciones. Tampoco porque ellos estén pasando necesidades les vamos a mandar algo de descarte. No, no, por supuesto. No corresponde. Sería una falta de respeto, ¿no? Que la gente tenga ese cuidado, al menos, de que lo que va a enviar, si no lo usa en la casa, pero que sí le sirva a otro, ¿no? Sí, que le sirva a otro. Pueden ser frazadas, pueden ser sábanas, pueden ser colchones también, Roberto. Colchones también. ¿Tiene lugar? Sí, sí. ¿Tiene un lugarcito para juntar? Bueno, ¿a dónde llevamos las donaciones, Roberto? Y tenemos cuatro o cinco puntos en Ramírez, que puede ser la verdulería, en Presidente Perón 137, en la casa de mi hija Irene, en Moreno y Rivadavia. En la esquina. En la esquina. Después tenemos el kiosco de Jorge, en el chico que hace churros allá. 25 de mayo. Final, 25 de mayo, y hoy estuve conversando con Pablito Simoine y el lugar que tienen ellos en el taller también va a ser. Grupo Peña Solidaria, también. Están adheridos a nosotros. Ah, se sumaron los chicos, qué bueno. Así que va a ser todo este mes, Roberto, tranquilos y con paciencia, la gente puede buscar, llevarle y van a ir organizándose. ¿Arrancó hoy? Arrancó hoy. ¿Alguien ya le llevó algo? Tenemos que buscar en lo de Chiche Jiménez, que ya hoy a la tarde fue la hija de él y nos convocó para que busquemos las cosas de mañana. Buenísimo, buenísimo. Lo único que no recibimos es dinero nosotros. ¿No quiere dinero, Roberto? No, dinero no porque... ¿Y para llevar las cosas después? No, nosotros no manejamos. ¿Usted se la va a arreglar? Sí, sí, lo arreglamos nosotros de parte nuestra, eso corre por cuenta nuestra, el traslado de las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros somos un grupo familiar que cada uno... Aporta un poquito. Desde su jubilación, desde su sueldo, desde su parte que puede colaborar. Qué destacable eso, Roberto, como están las cosas hoy es destacable. Sí, hay que hacerlo porque si es solidario tiene que ser completo nosotros. Y bueno, estamos en esto, emprendemos esta campaña como para poder poner un granito de arena en la parte de Feliciano, ya que Ramón Zapata en su tiempo en nuestra comunidad dejó muchas cosas buenas en los corazones de Ramírez. Ya lo creo, ya lo creo. La verdad que un llamado de Padre Ramón nos moviliza a todos. La verdad, es verdad. Es así, por más que hay gente que no sea católico, ¿quién no recibió al Padre Ramón en su casa, en la calle, no charló con él, no recibió una palabra de aliento, una bendición, un acompañamiento de algún tipo? Siempre estuvo él para toda la comunidad, sin distinción. Sin distinción. Sin distinción. Y la verdad que sí, y sabemos del carisma que él tiene. Sí. Y creemos que debe estar sufriendo realmente con las necesidades de su gente de allá de Feliciano. Roberto, qué lindo lo que va a ser. Así que bueno, nosotros vamos a invitar a la gente a que se sume. Va a venir unos días antes igual a recordarme, ¿no? Sí. Ya quedan los últimos días, después de marzo. Mientras, vamos a fijar la fecha después del 14 para llevar las cosas. Bueno. Ya nos vamos a poner en contacto para ver cómo va la juntada de cosas, ¿no es cierto? Está muy bien. Y bueno, va a ser transparente como siempre. Sí, sí. Nosotros lo vamos a visitar igual también unos días antes. Y bueno, tenemos los puntos de encuentro que ya dijimos, hay mucha gente solidaria. ¿Tiene un Facebook, Roberto? ¿Tiene un Facebook para que la gente vea que usted la publica las direcciones también y todo eso, no? Sí, sí, sí. ¿El suyo personal? El mío personal. ¿Roberto Barrera? No. Bueno, lo encontramos así entonces, lo buscamos ahí, publiquelas, para que la gente cuando quiera pueda ir ahí, entrar y recordar dónde son los lugares. Es una sugerencia que todo suma, las redes sociales suman. Sí, sí. Bueno, que sea una gran campaña. Muchísimas gracias. No se vaya. Anoche, anoche, vamos a cambiar de tema un poquitito, así lo voy a aprovechar ya que está. Sí. Ya charló con Claudio el otro día, pero anoche estábamos justamente hablando con Claudio para nuestros televidentes y decíamos que, bueno, todo esto del dólar, la situación, que un morrón rojo costaba, no lo podía creer, había preguntado al precio y me dijeron 150 pesos y 70 el verde. Yo le acabo de preguntar porque usted tiene verdulería. Exacto. Hoy, martes, ayer me dijeron 150, hoy martes, ¿qué pasa, Roberto? ¿Cuánto está el morrón rojo? Y bueno, el morrón rojo hoy osciló los 170 y 180 pesos. No, 180 pesos, no se puede creer. ¿Y el verde? Y el verde está 75. Ah, no, no, no se puede creer, no se puede creer. Impresionante. ¿Y qué cree usted? ¿El productor no se le paga todo? Una cifra cercana a esta, ¿no? El productor es el que menos cobra, hay muchos intermediarios. Sí, sí, sí. Y aparte, los traslados son caros. Ah. Los traslados son caros, los derechos de los impuestos y se va sumando. Claro, y después al consumidor llega de esta manera, ¿no? Claro. Hay razones de que el productor es el que menos cobra, ¿no es cierto? En grandes cantidades hace un volumen destacable, pero tiene que sembrar mucho. Y su visión así como comerciante, como verdulero, en este sentido que, bueno, sabe del sacrificio que hace el productor y cómo están las cuestiones y el dólar al día de hoy y todo. ¿Qué visión tiene a unos días? ¿Esto va a mejorar? ¿Van a bajar? ¿El tomate cuánto está, por ejemplo? Hoy 75. 75. ¿Cuánto estaba antes? Y llegó a 95 y... O sea que bajó un poco. Y bajó, sí. Las perspectivas próximas son de que las cosas que están fuera de temporada están caras. Ah. Porque o bien son importadas o bien son de invernadero, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia de que van a bajar las cosas, principalmente las frutas y las verduras, ahora cuando empiece la campaña, digamos fuerte, de producciones grandes. Ajá. Por ejemplo, la uva se está trayendo de chile, la frutilla de chile recién empezó Coronda. Claro. Y Coronda empezó a bajar ya. Bajó el mercado, ya es más accesible para el cliente. Pero en sí, nosotros en realidad hemos pasado un invierno que podemos destacar que las ventas... No han sido malas. No han sido malas. Tenemos mucha clientela. Es bueno, eso es positivo. La gente responde. Y se está yendo prácticamente tres veces en la semana al mercado. Ah, muy bien. Lunes, miércoles y viernes. Fruta y verdura fresca siempre. Y fruta y verdura fresca siempre. Muy bien. La cosa es que nosotros no estamos desconformes. Está bien. Estamos conformes. Pero lo que nos preocupa es que no genera venta en las cosas caras. Claro. Porque la gente no puede comprar... Compra lo básico. Lo básico, exacto. Qué bárbaro. Bueno, Roberto, confiemos y encomendemos a Dios que esto cambie el rumbo, ¿no? No cambia. Si Dios quiere. A disposición. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por los informes que has dado en el otro medio también donde vos trabajás. Y estamos a disposición para la campaña. Estamos a disposición abiertos totalmente para si alguien se quiere acercar a colaborar también con nosotros. Nosotros no somos un grupo cerrado. Totalmente abierto y disponible para cualquier evento. Estrella solidaria General Ramírez. Así que, bueno, una nueva campaña para Feliciano, si Dios quiere, y arrancó a partir de hoy. Vamos a una breve pausa. Ya venimos.